¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro vídeo más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear el logro estelar. Para conseguir este logro necesitamos completar los 12 círculos de piedra. Yo les voy a enseñar la ubicación y cómo completarlo de una manera rápida. Vamos con la primera. La primera la encontramos en la zona de Cigua. Y vamos a estar acá. Aquí tenemos la primera prueba. En total son 12 amigos. Vamos a ir rápidamente. Aquí va a ser la primera prueba. Interactuamos. Bueno amigos, aquí tenemos la primera prueba que es la más sencilla. Nos vamos a mover la constelación hasta acomodarlo en esta zona. Y de esa manera completan el primero. Vamos con los siguientes. El celoso hermano de Osiris le cortó en 14 grados. El celoso hermano de Osiris le cortó en 14 grados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Has hablado con esa chica que te gusta? ¡Gracias! ¿Papá? ¿Cómo sabes si estás enamorado? ¿Por qué, Gemu? ¿Crees que estás enamorado? No lo sé. Ah, sí. Lo siento mucho, hijo. Aún protege contra los animales venenosos, pero no contra el amor. Contra eso no hay protección ni siquiera de los dioses. ¡Gracias! Los Medjay nos debemos a los dioses. Debemos ser fuertes y estar listos para luchar. Pero solo debemos luchar cuando es justo. Me esforzaré mucho, papá. Quiero ser fuerte y cazar como tú. Ya eres mejor con las armas que muchos otros hombres. Serás un buen Medjay, hijo. ¡Gracias! Papá, al conocer a Madre, ¿cómo supiste que le gustabas? Porque encendió mi corazón. Me sonrió y sus ojos me dejaron indefenso. Si a una chica le gustas, ¿te sonríe? ¡Papá! ¿Qué es lo mejor de la vida? Buscar la justicia y la verdad. Vivir con honor. ¿Qué es lo mejor de la vida? No mientas. Es todo lo que podemos hacer. ¿Papá? ¿Crees que tendré muchos hijos? Eh, espero que nos des a tu madre y a mí muchos nietos. Tendré que buscar una esposa. Aún eres joven, hijo. No hay ninguna prisa. Papá, tú eres egipcio y madre es griega. ¿Qué pasaría si Egipto y Grecia van a la guerra? ¡Gracias! Ese es Horus, el halcón, el gran oscuro, dios del cielo. El sol es su ojo derecho y la luna es el izquierdo. Siempre sobrevuela el cielo, extendiendo. Son las balanzas, llamadas Honsu. Cuando morimos, la diosa Maat pesa nuestros corazones en ella, con su pluma blanca. Lo recuerdo, si nuestros corazones son puros...